Bueno, ahí tenemos, Romano y Retinto. Voltealo, Rudy, voltealo. Yo le diría que esto es consistencia. Voy a hablar poco de esa palabra porque ya Morales tiene uno así. Pero yo le llamo consistencia. Si más no recuerdo, TNT tiene más de 10 años que vino aquí. Suéltalo, Rudy. Y otra vez saco la réplica. Ponlo de frente ahora. ¿Eh? Hay mucha gente que no va a entender esto. Voltealo, Rudy, para allá. Estos gallos son gallos padres. Gallos padres. Romano y Retinto. Mírenlo ahí. Gracias. Gracias.